No se olviden compartir la transmisión, darle like y invitar a sus amigos. Aquí hay un periodismo totalmente abierto, independiente o al menos eso tratamos de ser independientes con el propósito de decir las cosas que los demás por un asunto de mercadería no dicen, la callan y nuestra gente pierde información de primera mano. Bueno, el expresidente uruguayo Pepe Mujica, otro era uno de los principales aliados de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, ha declarado que Venezuela es una dictadura. En Venezuela hay una dictadura, es una dictadura, sí, en la situación que está no hay otra cosa que dictadura. Ha dicho en una entrevista concedida durante, hace unos días, a Radio Universal. No obstante, ha apostillado que también hay dictadura en Arabia Saudita con un rey absoluto y hay en Malasia donde matan 25 tipos por día. Y la República Popular de China, ¿qué me dice? Le pregunta el periodista. Él contesta, además, insistió en que corresponde a los venezolanos encontrar la salida a la dictadura. Son ellos los que la tienen que resolver, sostuvo. En los últimos meses, Mujica ha defendido la aceleración de elecciones con garantías. Desde el Frente Amplio, el partido político de Mujica, ahora en el gobierno, con Tabaré Vázquez, antecesor y sucesor del exguerrillero Tupamaro, se han manifestado en la misma línea. El informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos, ha escrito en Twitter el candidato presidencial del Frente Amplio, Danilo Martínez. Al mismo tiempo, defendió la postura de Uruguay ante la crisis venezolana. Al igual que México, ha rehusado reconocer al líder opositor Juan Guaidó como mandatario interino y ha abogado por un nuevo diálogo que finalmente se ha retomado con la mediación de Noruega. Quierase o no, aunque Pepe se vende como un gran demócrata y un avanzado moralista, no deja de ser un comunista atrasado. Un hombre que tampoco entiende que el mundo cambió. Más que una dictadura, en Venezuela hay un genocidio y cada día muere más personas. La última azonada contra Venezuela se la da precisamente a Estados Unidos, cuando el partido republicano, abanderado de Donald Trump, después que se metió en el lío de Venezuela, ahora prácticamente lo deja abandonado con el caso del TPS. Una doble moral. Primero, le dicen que lo van a apoyar. Hay una masacre en todos los órdenes. En el orden militar, en el orden político, hay una hambruna gigantesca. La gente está desesperada, están aislados. Han sido abandonados por los brasileños, han sido abandonados por los peruanos, han sido abandonados por los panameños. Y lo único que le queda es Colombia. Y Colombia no puede asumir el control total de la estampida que hay en Venezuela. Guaidó, que responde a una línea mazónica, a una línea illuminati, tampoco va a hacer nada porque él depende de terceros. Y ahora la postura que asume el presidente Pepe Mujica deja claro cuál es su posición, no da una alternativa para enfrentar la situación de Venezuela y más bien defiende a Maduro al justificar con otras dictaduras la situación de Venezuela. Una vulgaridad de parte del viejo zorro de la política izquierdista uruguayo porque se la canta y se la llora. Es verdad, es una dictadura. Pero también hay dictadura allí, hay dictadura aquí, hay dictadura aquí. O sea, no aporta nada más que echarle más leña al fuego. Reitero lo que dije el lunes, que Venezuela de la única manera que se va a solucionar el problema es lo venezolano sacando de abajo, sin importar que no tengan armas, sin importar que nadie lo va a ayudar porque en la República Dominicana en el 65 y en el 16 no habían armas y el pueblo enfrentó a las tropas americanas, en el caso de los mambices en Cuba pasó lo mismo y en el caso de Máximo Gómez con la primera carga al machete, enfrentaron el gobierno, el imperio que era España para ese entonces. Además Venezuela tiene cantidad de gasolina y de cosas. Hay muchísimas formas de liberar al pueblo usando la inteligencia. Lo que pasa es que hay una triple y hasta cuatruple moral en Venezuela. Los líderes opositores no están haciendo el trabajo porque están en otra cosa. Ellos, al igual que la mayoría de estos pseudo revolucionarios de América Latina, lo que andan buscando es dinero. No hay un concepto, no hay un principio, no hay un deseo de que los pueblos se liberen de este grupo de sinvergüenza que cuando estaban en las universidades tenían un discurso y cuando llegaron al poder cambiaron ese discurso por la burocracia. Entonces comenzaron a usar buenas corbatas, buenos perfumes, buenos relojes, buenos vehículos y se les olvidó el comunismo. Al contrario, más que ser verdaderos revolucionarios, son matones de nuestros pueblos y es una política trazada, izquierdosa, para hacerle daño a toda América Latina. Donde quiera que hay uno de ellos es el mismo patrón. Son mentirosos, todo lo niegan, siempre están a la defensiva. El pueblo cada día peor, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Venezuela, lo vemos en República Dominicana y lo vemos en un paquete de países con lineamiento comunitoide. Ni hablar de Cuba, porque allí la situación es peor. Realmente la postura que ha asumido Pepe Mujica con relación a Venezuela es una vergüenza, destice mucho de este intelectual político uruguayo y más que uno sentir orgullo de la forma como él se ha manejado con esta postura aberrante demuestra que es otra vacinilla más de la política iberoamericana. Una pausa, retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!